bienvenidos a un vídeo más de mi canal numismática inca soy Efraín Ramos y me han pedido mucho que vuelva a mostrar la moneda con la doble firma de grabadores y el símbolo escondido así que vamos a mostrar es esta moneda de 10 céntimos del año de 1992 es una moneda realmente espectacular porque cuenta con la firma de los dos grabadores de la época vamos a hacer zoom entonces para mostrar primero el símbolo escondido que se encuentra en uno de los puntos del sistema braille y luego vamos a ver las firmas bien entonces hacemos zoom para que se pueda apreciar el símbolo escondido y ahí lo vemos que se encuentra en este punto del lado derecho de la moneda del sistema braille y la firma de chávez se encuentra debajo de la marca de seca o casa de moneda acá está la marca de seca y aquí vemos las iniciales del grabador vamos a usar también una lupa en todo caso para que se pueda apreciar mejor el detalle de la firma y ahí podemos ver vean las iniciales de el grabador vemos claramente una m una c y una h bien entonces esa es una de las firmas que está en el anverso ahora vamos a ver el regreso de la moneda y la firma la firma escondida se encuentra en los tallos en los del escudo de armas del perú acá se encuentra la efe y aquí vemos algo ya de la de entonces para ello también vamos a usar la lupa para que nos ayude a aclarar la imagen bien ya tenemos mejor la imagen y ahí podemos ver la efe y ahora vamos a revisar la de y ahí está la ley bien entonces es así como esta moneda del año de 1992 tiene la doble firma de los grabadores de la época de los años 90 bien si tienes una moneda de éstas escribe en los comentarios a mero saber si tienes otra moneda también que tenga la doble firma de esa época del 92 suscríbete al canal dale like y comparte el vídeo con tus amigos y